bienvenidos a otro vídeo hoy os traigo un vídeo charlando sobre mi experiencia después de estar un año parado sin jugar a country strike competitivo matchmaking como queráis decirlo vale así que nada os voy a dar mi experiencia y vamos a ello por lo gente lo que lo que vengo a hablar de lo que vengo a hablar vale es simplemente lo que yo he pasado lo que he vivido en estos dos o tres semanas que vivo jugando bastante por así decirlo al country strike y la verdad que mi experiencia ha sido bastante mala no vamos a hablar de varias cositas os iré dejando cositas por pantalla ya sabéis información cualquier tipo de cosa que yo considero importante lo dejaré por pantalla vale y nada vamos a empezar por el primer punto que son el tema chetos pues bueno gente como ya sabéis y como mucha gente ha dicho por twitter pondré también algún que otro tuit de gente importante tal bueno ya sabéis cómo va el a la misma hora del tema vale está lleno 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 de chetos y si no es ningún cheto pues tiene si la persona que te mata no es un cheto tiene alguien amigo bueno lo que sea pero alguien del equipo suele llevar ayudas o suele llevar pues si chetos directamente chetos entonces siempre hay las partes de ahí esa duda que te hace sentir no estar tranquilo no decir pues esto no lleva chetos son partidas legales tal entonces tienes esa duda y a la mínima que te maten de una manera diferente ya saltas con el tema chetos entonces es una cosa que pasa ahora vale a mí antes no me pasaba y ahora cada vez que me matan algo por así decirlo raro me te van atrás de la pared una mocha rara pues ya tienes esa cosita de decir lleva chetos y te puede fastidiar bastante la partida luego también el tema servidores la verdad que yo antes cuando jugaba y tal el tema servidores estaba mucho mejor iba a 54 de pin y vos ahora mismo la verdad que el pin no se mantiene casi estable a veces juego a 5 3 juega 50 o sea muy depende bastante las balas no entran bien o sea igual tienes cuatro impactos de bala y luego te sale que las pues que las metió igual 50 en 2 o cualquier tipo bueno ese estilo vale que no coincide las balas que tú ves que impactan con las que luego sale la cámara de muerte es a eso me refiero entonces eso tampoco creo que haya mejorado no sé si es por el pin los servidores o lo que sea pero un fallo bastante bastante gordo en ese en ese aspecto y bueno gente también relacionado con esto os quiero decir que que bueno pues la verdad que el tema de servidores no el tema de emparejamiento no vale todo bien me estoy metiendo últimamente con gente de rusia que influye bastante lo que hemos dicho anteriormente que es el tema de pues las balas como va como entra las balas como la recibe el enemigo y tal entonces últimamente con gente de rusia gente bastante bastante lejos que no hablan inglés ni nada o sea que imaginaros pues de rusia de suiza diferentes lugares bastante lejos de españa que es donde estoy y la verdad que el ping es muy muy alto y eso yo creo que es un fallo también bastante gordo que no sé si está dando cuenta de esto pero está yendo muy a mal la verdad y bueno ya para finalizar los últimos errores que estoy viendo últimamente que la verdad que me están afectando un montón como ya sabéis es el tema de de que el sexo gratis y sexo gratis conlleva machetos conlleva más gente jugando conlleva mucha más mucha más pues mucho más público un montón de jugadores el nivel está subiendo lógicamente ahora mismo los rangos por así decirlo son de esta nueva 4 ahora mismo tu rango sería nueva 2 nueva 3 por así decirlo la verdad que va bajando y subiendo bastante el tema de la habilidad de las habilidades no del nivel que hay y finalmente pues una cosa que ha metido hace muy poquito que lo dejaré en pantalla mismo un tweet de vgo.gg diciendo que sexo ahora mismo está cerrando canales por subir gambling de country strike vale entonces esto también está fastidiando un montón de youtubers me incluyo yo creo que sí porque sí que suelo subir de vez en cuando tal algún vídeo de sexo con gambling o lo que sea entonces después de este año parado por así decirlo y no centrado tanto en esta escena pues la verdad que me estoy dando bastantes sorpresas y yo creo que counter está yendo bastante a mal así que nada gente esa es mi conclusión espero que os haya gustado cualquier cosa cualquier comentario opinión lo que queráis lo tenéis en descripción lo ponéis en los comentarios sin ningún tipo de problemas y ningún tipo de censura ponéis lo que queráis lo hablamos y si eso se alarga mucho pues también tenéis mi twitter me podéis comentar por ahí lo que sea y nada gente nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau